Música Hola amigos inteligentes de Youtube, bienvenidos a otro video más del Poder Consciente Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook Como también para los que están interesados en terapias emocionales, personales Consulta vía telefónica de fechas que tendremos con la medicina del sapito Bufo Alvarius Contáctanos al número que aparecen en estas páginas Que por cierto amigos de Cancún y Riviera Maya en general Vamos a estar este 26 de mayo con la ceremonia del sapito por allá Comuníquense y también apúnsense, hay un hay tiempo creo Para la ceremonia con el venadito y la tradición wixárika Este huichol, este fin de semana al sur de la ciudad Y como siempre agradezco en este tu canal Tus comentarios y participaciones como testimonios de algunos de ustedes Amigos que han interactuado con nosotros Esperamos que compartan las experiencias con los demás Al parecer hoy que se sube y se publica este video Se celebra el Día de las Madres Por lo menos en México y en algunos otros países A ustedes que nos dieron su vida, su amor y su espacio Madres casadas o solteras, valientes, guerreras Muchas felicidades y aunque no lo crean Esto da paso al tema de hoy ¿Por qué? Porque en este tema el factor ser madre También tiene un valor muy fuerte y repercusión En nuestro sistema químico y emocional La tristeza O como científicamente todo lo engloba Lo pueden comparar con la depresión Como todas las emociones También tienen diferentes intensidades Desde la tristeza más pequeña Hasta una más grande Algunas veces puede ser que nos acerquemos a otros En busca de un poco de consuelo Para sentirnos menos tristes Otras veces nos encerramos en nosotros mismos Para intentar manejar la tristeza desde adentro En ocasiones por el contrario La tristeza sale como una fuente Que no puede parar Sin ningún tipo de contención Como si fuera una explosión de llanto Y a veces reprimimos esa tristeza Consciente o inconscientemente De manera que se va acumulando en el cuerpo Hasta que un día Sin motivo alguno ¡Pum! En la descolificación por ejemplo Es una propuesta de la medicina alternativa Que intenta encontrar el origen De las enfermedades O su significado emocional Para tratarlas Como siempre hemos dado a conocer En nuestro canal Y un servidor Ya que parte de la base De que nuestro cuerpo Mente y alma Están estrechamente relacionados Por las emociones Toda enfermedad Tiene su origen emocional Y como intermediario Está el padecimiento Es decir Las enfermedades Están causadas Por algún tipo de emoción O sentimiento Que no se manifiesta Como tal Y por eso Se proyecta en el plano físico En forma de padecimiento En el cuerpo Es a través de la terapia emocional Que intentamos encontrar El origen del problema De nuestro cuerpo Viéndolo como algo Más profundo Como un organismo celular Conociendo nuestras emociones Somos capaces De reconstruir Nuestros problemas Y llegar A la raíz De cada padecimiento Llamado El mal Que nos aqueja La depresión Que viene Con el tema De hoy Es uno de los problemas Más grandes Que existen En la actualidad 300 millones De personas Padecen depresión Y el número Incrementa cada día Hace Apenas el año pasado Que realicé un video Donde hablaba De la depresión Precisamente Mencioné Que era Por ahí De un 37% De la población En ciudades Quien lo padecía Estas cifras Son del 2017 Y la misma encuesta La apunta En un 41% De personas Al día de hoy Y que la mitad De personas Lo han padecido Alguna vez En su vida Claro Vuelvo a repetir Con sus niveles Que mencionamos Esta no se puede decir Que es una Méndiga Pandemia Porque realmente Nos está haciendo Trizas Como especie Y está ganando Territorio Nuestro tirano Nuestro tirano Es nuestro tirano Junto con Con nuestro miedo Nos ha regido Desde el inicio De los tiempos Como emociones Perjudiciales Para nuestra salud Sobre En ustedes Mujeres Bellas Así que Que de Mendiga No tiene nada Si no es una Poderosa Temida Pandemia Se caracteriza Por sentimientos Negativos De mayor Preocupación Que la de Un hombre O por lo menos Diferentes De manera De asimilar Pues podemos decir Que Hombres y mujeres Somos iguales Menos En las sustancias Químicas O en los momentos Que segregamos Estas Ahí se aplican Una gran diferencia Fatiga Cambios repentinos De humor Tristeza Insoportable Ansiedad Y más Tienen mayor Trabajo Hormonal Que hacer Que un hombre Mayor proceso Químico Que hay que aguantar El coco Te robaba Pero siempre Ha sido Que la bruja Que la suegra Bruja Que la cuñada Loca Que la Tía Idiática Etcétera Siempre Las ponen De alguna Manera Como Las que No pueden Controlar Su carácter Pero es Por esta Razón Y no hay Que culparlas Y hay Que entenderlas Y apoyarlas La medicina Disque moderna Siempre Recomienda La terapia Psicológica Acompañada A veces De medicamentos Que pueden ayudar A eliminar Los síntomas Mientras la terapia Ayuda A veces Funciona Y se puede Sacar De la De la vida Del paciente Otras Veces Simplemente Es tratable Y sirve Para calmar Los síntomas Que pueden destruir La vida De quienes Lo padecen Pero no hubiéramos Llegado A esta Instancia Si el Pensamiento Y la emoción No se hicieran Presentes Con anticipación Esto es lo que hace Que la mente Envíe un mensaje Al órgano Y paz Empieza el proceso Del padecimiento Así es Del por qué Y de dónde Proviene La tristeza Es nuestro tema De hoy Cuando los químicos No empiezan A trabajar Como se debe Eso es Ya sea por un Suceso Trágico Como Una pérdida Un proceso De no encuentro Con lo que somos Y no encontramos Lo que nos llena No encontramos El por qué Somos Lo que somos Y por qué Es que Padecemos Estos sentimientos De tan mala Vibra Llamada Pérdida De la identidad Así se llama De la mala Vibra El también Llamado Trastorno Depresivo Lo han tomado Muchos años Como una enfermedad Y no como Una consecuencia De una causa Al igual que El alcoholismo Por ejemplo Los psicólogos Se han Enfocado En el alcoholismo Quiere decir En el padecimiento Y no lo que Lo inicia La emoción El ánimo Y la manera De pensar La manera Más común Del sufrimiento Mental Es ese Así que Hay que tratarla Y es que Hasta ahora La terapia psicológica Lo ha venido tratando De manera exógena Quiero decir Desde afuera Y no endógena Que es Desde adentro El padecimiento De la emoción Y no el padecimiento De la enfermedad Si me doy a entender ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Por 2500 años Los desórdenes Afectivos Han sido descritos Como enfermedades Pero solo hasta Hace pocas décadas Se ha venido Despertando El interés De la comunidad Científica Y ya visto Como un problema Mundial Es ya De salud Pública La depresión O la tristeza Ya fue Reconocida Clínicamente Desde los Antiguos Egipcios Griegos Y su auge En la investigación No fue hasta El siglo XX Que han avanzado En el tema Porque con esto Se ha encontrado Que la tristeza O la depresión Es la quinta Causa de mortalidad En países En vías de desarrollo Y como Les he dicho Las cifras Son alarmantes De las cifras Ya dadas Aunque las mujeres Son más vulnerables Que los hombres Con casi Lo doble De los casos Son los hombres Quien tienen La mayor tasa De suicidio Por esta causa Pues las mujeres Están más capacitadas A padecer Golpes duros Neuroquímicos Y saben Cómo tratar Más con ello Saben Vivir Bajo estrés Más Más que el hombre Y por eso Son más vulnerables Pero no más Afectadas La depresión O la tristeza No es más que Un trastorno Biológico No una enfermedad Es una respuesta Al estrés Psicosocial Que no está Uno preparado Para afrontarse Por supuesto Por supuesto Que puede existir La tristeza Externa La que puede ser Causada Por una pérdida De un familiar O de una posición Social O de monetaria Enfermedad Etcétera Y la interna En cambio No tiene excusa Es una alteración Biológica Como la psicosis Polar La Maníaco Depresiva U otras cosas Similares En los dos casos Pueden llegar a ser Problemas Porque llaman A la baja Concentración Una baja Autoestima Pensamientos De culpabilidad Pesimismo Ideas de autodaño O el mismo suicidio Problemas de sueño También Problemas con el apetito Etcétera La tristeza Puede ser Como ya la hemos visto En algunas veces Puede ser Por problemas También genéticos Experiencias Difíciles De infancia Como lo describe La autora Luisa Legey Muy conocida Por nuestra comunidad Dice que Es una causa Probable De un cuadro De tristeza O depresión Es un estado Enfado Que uno No se cree Con el derecho A sentir Y eso se llama Desesperanza También dice Que es un conflicto Entre lo ideal Y lo real Conflicto Entre quienes somos Y quienes queremos ser Conflicto Entre lo que tenemos Y lo que queremos tener Su solución La da Pues una relajación profunda Reconciliación Con nuestro objetivo En la vida No entrar en pensamientos Y por lo que deseas Lo que quieres O deseas Los principales síntomas De la depresión O llamada tristeza Son la pérdida De interés Y de placer En las actividades Habituales Un sentimiento De desesperación O de abatimiento Asociada a la fatiga O una disminución De energía También menor capacidad De concentración Indiferencia Desinterés Desinterés Desánimo Replegue sobre sí mismo Porque lo general El individuo que la padece No quiere pedir ayuda Prefiere que los demás Sean quienes cambien Duerme mal Duerme mal Incluso con la ayuda De somníferos Habla poco Y tiene tendencia A oír del mundo Y con frecuencia Se confunde la depresión Con el agotamiento Por esta causa La depresión Es el medio Que utiliza Una persona Para no sentir presión Sobre todo Afectiva No puede más Ha llegado Su límite La persona Con tendencias Depresivas Tiene conflictos Pendientes De resolver Con su progenitor Del género contrario Por lo regular Esto explica Que muy a menudo Ataque a su pareja Lo que Esta persona Hace sentir A su pareja Es lo que Hubiera querido Hacerle a su padre O a su madre Pero se contuvo Al rechazar La ayuda A la persona Depresiva Continúa Alimentando Su rencor O su ira Hacia ese padre O esa madre Y se hunde En su dolor La gravedad Del estado Será reflejo De la intensidad Con la que Vivió Las heridas Siendo Siendo Niño O niña Las heridas Pueden ser Rechazo Abandono Humillación Traición O injusticia Todo esto Puede ocasionar Un desequilibrio Mental Tan grande Como la depresión Y la psicosis Maníaco Depresiva Por ejemplo Esta persona No tuvo Con quien Hablar En su infancia Alguien Que Escuchara Sus preguntas Y sus angustias Tampoco Aprendió A confiar En los demás Bloqueó Sus deseos Y se Replegó Finalmente Sobre Sí Mismo Mientras Aumentaba Su sentimiento De rencor Y de ira Se vuelve Como dicen Un bloqueo Mental En general La persona Depresiva No quiere Ayudarse Ni pedir Ayuda Por lo que Quienes Lo rodean Son los que Intentan Resolver Su problema Si eres Uno de ellos Te sugiero Que seas Muy firme Con esta Persona Y le digas Que nadie En el mundo Puede Sacarla Adelante De manera Definitiva Excepto Ella Misma Lo más Importante Es que Acepte Que su Estado Depresivo Le ocasionó El gran dolor Que sufrió Su ser En la infancia O en sucesos Previos A la depresión Rechazan Lo que Es La herida Más Común Es el Rechazo O el miedo A ser Rechazada Rechazado Esta persona Debe Admitir Que aun Cuando haya Sido Rechazada En la niñez Eso no Quiere decir Que necesariamente Que su padre O su madre No la quisieran El padre Quiere que Rechaza Su hijo Seguramente Fue rechazado Cuando era niño Y todavía Se rechaza A sí mismo Sentir compasión Por ese padre Hay que Perdonarlo Es el inicio Del camino Hacia una cura Después La etapa Más importante Es perdonarse A sí mismos Por haber querido Tanto a ese padre A continuación Lo único Que resta Es expresarle A ese padre Lo que sintió Sin ninguna Acusación De por medio Es muy humano Albergar Rencor O ira Cuando se es niño Y se padece O se sufre Intensamente El aislamiento Por otro lado Sugiero Que esta persona Tome la decisión De reconocer Su propio valor Si le resulta Difícil Puede pedir A quienes Lo conocen Bien Que le digan Lo que ven En ella Por otro Por otro lado Si la persona Depresiva Tiene ideas Suicidas Sucede Que alguna Cosa en ella Quiere morir Para poder Dejar lugar A algo Nuevo Y se confunde La parte De ella Que quiere morir Con ella Misma Y solo Tiene que Encontrarlo Dentro Necesitas Conocer El bloqueo Espiritual Que le impide Responder A una necesidad Importante De tu ser Sabemos Por este canal Que la medicina Del sapito Que las sustancias Son cruciales Para una vida De emociones Sanas O insanas Y que Si estamos Viendo la tristeza Como una deficiencia Neuroquímica Tenemos que llamar Nuevamente A nuestra salvadora La serotonina O 5x Hidroxitro La salvadora La serotonina O hidroxitritamina Para que Acabe con la malévola Dopamina Y norepinefrina Que están haciendo Añicos Nuestro cerebro Como a lo igual Que la adrenalina Sale en momentos De euforia O enojo Tenemos que Regresar La serotonina Para que Porque es la que Ejerce La conducta El movimiento La apreciación Del dolor La actividad sexual La plenitud Las secreciones Endócrinas Funciones cardíacas Y el sueño Esta serotonina Se produce A partir De nuestro núcleo Que es el Aminoácido Triptófano Que es enviado Hasta las neuronas Para poder Aceptar la pérdida Necesitamos Estar en contacto Con nosotros Mismos Es por eso Que decimos Que es una Emoción Que va Para adentro Para poder Vivir La tristeza De una manera Sana Es imprescindible Permitir Estar triste E iniciar El proceso De aceptar El dolor Que podemos Experimentar Y expresar La tristeza Para poder Procesarla Y así Poder pasar A otra Emoción Si una persona Está triste Debe Explorar La tristeza Y vivenciarla Profundamente Antes de que Pueda asimilarla Y desarrollarla El reto Pues Es poder Reconocerla En el cuerpo Dejarla sentir No censurarla Cuando la vea Permitir su expresión Dando espacios Físicos Para compartirla Hablar De lo que Nos pasa Y poder Estar En compañía Del otro Con esta tristeza Sin intentar Evadirla Por último Dejar Que pase Y no Quedarnos Bloqueados Enganchados En esta emoción Sabemos Que seguiremos Padeciendo Y pasando Sucesos Desagradables En el transcurso De nuestra vida Pero tenemos Que vivir Con ellas Tenemos Que darnos Cuenta Que un bloqueo Que nos Dijeron Nuestros padres No puede ser Un problemón Porque no sabemos Tratar con los espantos Debemos de Superarlos Y verlos Como otro Suceso más Y que nos sirvió Para fortalecernos Una herramienta Más Para nuestro destino Recordando Que el ser vivo Más temido Por nosotros Somos nosotros mismos Y así lo aceptaremos Y veremos Cuanto daño Subconscientemente Podemos hacer Con nuestra Difusión De un miedo Que puede No ser cierta O cierto Es tuyo Esta diferencia Aguantar Las frustraciones Pero no puede ser Igual Para el otro O de tu hijo Así que No tienes por qué Ponerle sueños Ilusiones Y miedos En su subconsciente Para que los adopte Como suyos ¿Dónde sufrimos Más esto? Cuando no Estamos en nuestro Objetivo De vida Donde se Puede remediar esto No en tu estado De confort Te lo aseguro Sino en tu sueño De niño Haciéndolo realidad Con la conciencia De hoy Verás que No la volverás A sentir Y menos Que sea Una herencia Nuestra Para Esa infancia Que pronto Llegará a ser Adulto Y manejará Este nuevo Estro mundo No podemos Dejar esa herencia Bien No nos queda Más que agradecerle Sus vistas Esperando este video Sea De tu interés Y si eres de los Que aún no se sienten Plenos Y no saben por qué Pero quieren saber Y saber más De sí mismos Y entender la emoción Que nos está deteniendo En cada uno De nuestros caminos Seguramente Me darás like Te suscribirás Y si la información Crees que Puedes servirle A alguien cercano También compárteme Soy Rafael Tablada Y esto fue Poder Consciente Fluye Conócete Vive Y sea amor Nos vemos En el siguiente video Con otro tema ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.